Música Ay hombre pues Karen, yo voy a hacer lo que tenes que hacer con ese man No, no me parece, pero es que voy a estar bien pendeja Saliendo la pase con ese pelle pues Karen, Karen hombre, callate, callate, sigamos pues amor, ay Hola Luego te llamo Karen Lindas piernas, a qué hora abren Si yo fuera plomero te destaparía el agujero Veste bobo, tan creyente, queda grande el condón Espérate, y vos como sabes eso Por esta cosa lo que me dejaste, ¿cómo así? ¿Qué pasó con todo lo que soñamos hacer juntos? Amaneció Imaginas tú y yo en mi cuarto, en mi cama Dormes con tu abuela, ¿cuál cama? Vete al infierno No eras mi infierno, gracias a Dios salí de ahí Mami, aquí analizándola, usted la propia basura, ¿oyó? Hasta que por fin aprende a pronunciar tu nombre Usted la novia no sirve, pero es que uno buca a su moza Así es mi hermano Una moza te dura dependiendo cuánto trae en la billetera, nunca lo olvides pendejo Manito, ¿vos cuánto tenés? No No, con la economía suya ni no iba a tener manito Tu mamá no piensa igual No manito, yo no te creo Nueve meses más y mi hermanito voy a pasar a papá No ¡Que sí! ¡Ya te lo confesó! ¡No! ¡No es verdad! Chiqui, te estoy hablando en serio ¿Le llamamos? No discuta sobre verdades con adictos a las mentiras ¡Ay! ¡Se falló! ¡Chiqui chiqui 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 ¡Así se arruina una amistad! ¡AMBULU! Yo también voy a pelear, es que hombre Vení, 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 vení ¿Cómo que vas a pelear? Tenías gaisón desde el principio, es que ya para qué ¡Movete! ¡Movete, movete! ¿A dónde te gustan los tríos? Claro, eso es como el agua, completamente necesario ¿Y crees que eso es correcto? Esa pregunta te la responderé con otra pregunta Por algo tengo un hueco atrás y uno adelante, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!